Saludos amigos, mi nombre es María González de Adelante Community Development en Descubriendo Commerce City. El día de hoy nos encontramos aquí con Melissa de Making Glass and Mirror en Commerce City. Y nuestro trabajo construye de instalar shower doors, espejos, reemplazar vidrios, ya sea comercial y residencial, table tops. Entonces para las familias que quieran reparar las puertas de sus baños, si quiere remodelar sus espejos, todo ese tipo de servicios ustedes lo pueden construir e instalar, correcto? Los esperamos amigos aquí que visiten a Melissa, es un negocio familiar, los van a tener aquí con mucha cortesía, mucha amabilidad y sobre todo precios muy buenos.